En verdad, en el canal hay sal De 5 viochuelos, 5 viochuelos y a un metro de la zona Y aparte tiene el campo bajo también el sal Venas, venas, venas volcánicas toda esta parte Y allá está un volcán que vamos a llegar a hacer con Y allá está un volcán que vamos a llegar a hacer con